Muy pero que muy buenas amigos de youtube, amigos del retrovisor de videojuegos bienvenidos una vez más al canal a un nuevo vídeo, un nuevo juego y un nuevo arcade clásico en esta ocasión pues es otro título más que vamos a meter en la retrocentrifugadora es un juego pues muy clásico, de mecánicas muy clásicas, muy simplón bueno no iba a decir facilón, pero bueno, lo que es la primera pantalla pues por ejemplo pues es muy fácil de resolver, pero bueno luego a medida que va avanzando el juego pues se va acrecentando su dificultad el juego que os traigo hoy en cuestión es de Taito, es del año 1983 y bueno pues no es ni más ni menos que el grandísimo clásico que es el Elevator Action un juego pues bueno que tardó 11 años en tener una secuela que fue el Elevator Action Returns y desarrollado por Taito con un lavado de cara bastante importante tanto musicalmente como gráficamente pero la mecánica viene siendo más o menos la misma en este juego lo que tenemos que hacer es manejar a un espía que bueno pues de sobrenombre tiene el alias de Otto y que bueno pues es el Agente 17 trabaja para una organización de espías en la cual pues se nos ha ordenado entrar en unos edificios y recuperar unos planos con esta premisa tan sencilla pues bueno pues vamos a tener que ir adentrándonos en unos edificios y los planos se van a encontrar en unas puertas rojas y con eso pues tenemos que ir descendiendo desde la planta 30 hasta el acero que es donde nos estarán esperando con nuestro vehículo de huida para poder escapar del edificio para hacerlo un poco más difícil pues bueno pues no vamos a estar solos en esta tarea sino que vamos a tener agentes espías vestidos de negro los hombres de negro que van a estar también pululando por el edificio y que bueno no van a dudar de dispararnos a la mínima que nos vean el hocico un juego muy simplón de mecánicas muy sencillas como digo y bueno pues que quiero que lo veáis que lo probéis y ya me contaréis pues los que lo conocíais los que no lo conocíais lo de siempre ¿no? en la caja de comentarios abajo pues podéis poner vuestras impresiones si no lo conocíais si os habéis animado a probarlo a ver que tal se os da en esta ocasión el juego que os traigo lo vamos a jugar en diferido es una partida que ya está grabada y le vamos a dar tres vueltas cada edificio en el que nos adentramos sería una vuelta a medida que vamos avanzando pues los edificios siguen teniendo las mismas plantas solo que pues son como más laberínticas ¿no? hay paredes por en medio hay más escaleras mecánicas etcétera, etcétera, etcétera vamos a ir poniendo la partida y ahora os explicaré cómo se maneja esto y de qué va ¿vale? vamos que jugamos espero que os guste ¡Gracias! 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 Bueno, damas y caballeros pues ya estamos aquí con este menú de presentación del Elevator Action y bueno, pues como veis es de Taito del año 1983 escrito en números romanos ahí metimos el crédito en su día y aquí va a llegar con una tirolina nuestro amigo el agente 17 el amigo Otto y baja de la tirolina y bueno, pues mira para un lado para otro a ver si le están siguiendo y lo primero que vamos a tener que hacer es interactuar con la premisa principal del juego que es un ascensor Elevator Action bueno, pues acción entre ascensores y bueno, pues este juego se maneja con un arcade stick de cuatro direcciones y con dos botones con uno disparamos y con otro saltamos cuando estamos metidos dentro del ascensor con la palanca hacia arriba sube el ascensor con la palanca hacia abajo baja el ascensor y bueno, pues veis que acabo de meterme dentro de una puerta roja bueno, pues veis que delante de las puertas delante de las escaleras mecánicas hay como una especie de alfombrillas de, bueno pues unos recuadros rojos bueno, de felpudos o como queráis llamarlo bueno, pues simplemente con ponernos encima de ellos y darle a la palanca hacia arriba o hacia abajo depende de donde queramos ir pues bueno pues subirá la escalera o la bajará y bueno pues las puertas pues igual las puertas rojas veis que tienen unos puntitos ahí al lado de la puerta veis pues le damos hacia arriba en esa zona nos esconderemos dentro de la puerta saldremos con los documentos y ya está de la puerta no sales automáticamente sino que tienes que darle a la palanca hacia abajo para que el personaje salga de la plataforma el ascensor en cuestión que es prácticamente uno de las claves de este juego bueno, pues hay que tener mucho cuidado con él si nos pillan en un techo de un ascensor y justo en ese momento lo está dirigiendo un enemigo pues bueno vamos allá vamos por partes si nosotros estamos dentro del ascensor dentro de la caja podremos dirigir el ascensor hacia arriba y hacia abajo pero si nos subimos al tejado del ascensor al techo del ascensor no lo gobernamos entonces el ascensor lo se moverá libremente o si hay un enemigo dentro de ese ascensor pues bueno pues lo manejará él y si nosotros estamos en la planta de arriba pues bueno pues vendrá por ejemplo el ascensor viene por la planta 12 que veis ahí bueno pues si el ascensor sube y nos pilla contra el techo de la planta 13 pues nos mataría lo mismo ocurre si nos pilla justo debajo cuando está bajando el ascensor si lo baja tanto si lo baja un enemigo como si baja de manera automática pues bueno pues nos pillará y nos machacará otra cosa importante veis que cuando el ascensor se va deja un hueco nosotros podemos saltar entre hueco y hueco vale si el ascensor no está podemos saltar de un lado a otro que ocurre si el ascensor está abajo y nosotros estamos en la planta de arriba y queremos saltar veis que hay un cable que sostiene el ascensor bueno pues si saltamos intentando saltar la otra orilla del hueco lo que haremos será tropezar contra ese cable y evidentemente nos caeremos si caemos de una planta a otra evidentemente pues perdemos una vida si nos machaca el ascensor perdemos una vida si nos alcanza un enemigo y nos dispara pues perderemos otra vida el contacto con los enemigos el mero contacto con ellos no nos mata pero hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando ellos se embarcan en un ascensor y ellos van subiendo porque se suelen agachar y bueno pues cuando nosotros estamos bajando si ellos se agachan o mismo estando de pie si nosotros estamos bajando el disparo nos va a impactar en los tobillos y sin más ni más pues ya veis donde hemos llegado hemos llegado a la planta 1 y de ahí vamos directos a la planta baja hemos recuperado todos los documentos que había en las puertas rojas y evidentemente pues nos dan un bonus de mil puntos ¿qué ocurre si no cogemos todas las puertas? pues si no cogemos todas las puertas automáticamente lo que no sé es si perdemos una vida porque nunca me ha ocurrido de dejarme alguna puerta roja atrás pero creo que si o sea creo que seguro que si te dejas alguna puerta roja automáticamente tienes que volver arriba para buscar esa puerta y cogerla evidentemente no puedes avanzar si no has cogido todas las puertas lo que ya no sé es si te eliminarán una vida o no posiblemente sí no lo sé ya digo que nunca me ha pasado bueno ¿qué más? los enemigos los enemigos pues bueno pues tienen varias interacciones utilizan las escaleras utilizan los ascensores y bueno pues también tienen pistolas igual que nosotros y nosotros podemos matarlos o bien de un disparo o bien disparándole a las lámparas veis que entre puerta y puerta en el techo hay una lámpara bueno pues ese enemigo que me acabo de cargar ahí si yo le disparase a la lámpara cosa que debería hacer desde lo alto del ascensor si disparas al ras del techo bueno pues pegaríamos contra esa lámpara y le caería en la cabeza y mataríamos a ese enemigo también podemos matarlo pillándolo con el ascensor al igual que ellos pueden hacerlo con nosotros si estamos bajando y hay un enemigo justo debajo del ascensor pues bajamos y lo machacamos ya lo vais a ver en esta partida que algún enemigo muere aplastado por el ascensor sobre todo mucho cuidado cuando entramos en el ascensor porque dentro del ascensor no podemos agacharnos porque claro si le damos hacia abajo a la palanca sirve para bajar el ascensor no sirve para agacharse y una vez que nos agachamos el muñeco se va a quedar así hasta que nosotros le demos a la palanca hacia arriba para que el muñeco se levante si no vais a estar agachados con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque bueno pues cuando los enemigos disparen pues hay que estar vivos de moverse rápido ¿vale? los enemigos pueden disparar cuando están de pie o cuando están agachados hay que estar muy pendientes también de cómo están disparando porque si disparan agachados tendremos que saltar esa bala pero si disparan estando de pie tendremos que agacharnos no nos sirve de nada saltar la bala porque no vamos a poder saltarla como digo pues bueno pues caerse un nivel también te quita una vida y mucho cuidadito al bajar les vamos incitando a los enemigos a que disparen bajamos el ascensor hasta la mitad más o menos ellos van a disparar como creyendo que vamos a llegar a su nivel sin embargo le damos hacia arriba y una vez que ellos ya han disparado necesitan un pequeño espacio de tiempo para volver a disparar ¿veis? ahí me he cargado una lámpara bueno el ascensor cuando está bajando de manera automática si nos subimos al techo no gobernamos el ascensor entonces el ascensor seguirá bajando aquí hay que tener mucho cuidado cuando saltamos ¿veis? ahí yo intento avanzar pero ese cable que sustenta el ascensor no me lo permite entonces tenemos que esperar a que suban los ascensores que están por el medio de la pantalla para poder llegar a esa puerta roja que veis a la izquierda hay que tener mucho cuidado con esto y hay que vigilar mucho los disparos de los enemigos en este punto que hay muchos ascensores por el medio los enemigos que están más a la derecha cuando disparan muchas veces las balas impactan contra los ascensores y no llegan hasta el lado izquierdo el problema está en que nunca sabemos en qué punto si van a llegar y en qué punto no pero sí que hay que tener muy memorizado esto justo en donde está la boca de entrada del garaje para poder llegar al ascensor sin más problemas porque si hubiésemos bajado por el ascensor más situado al lado extremo o derecho pues bueno tendríamos que recorrer toda la planta primera y o bien nos saldría un enemigo y nos dispararía o bien nos caería un ascensor en la cabeza o moriríamos sin remedio entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saber más o menos por dónde está la entrada al escape a la ruta veis que cuando disparamos a una lámpara esto se queda a oscuras bueno eso qué hace hace que los enemigos tarden más en reaccionar y tardan más en disparar entonces bueno hay que tenerlo también en cuenta pero bueno tampoco os confiéis demasiado porque tampoco os creáis que tardan la gran cosa o sea automáticamente en cuanto toques el suelo de ese nivel si hay un enemigo ahí aunque esté a oscuras va a disparar y bueno pues lo dicho vamos cogiendo los documentos secretos estos mucho cuidado porque aunque esté el cable que sustenta el ascensor por en medio ellos disparan y tú también y no te salva no te salva del disparo y cuando el ascensor está a media altura que no está abajo del todo fijaros que ahí ha palmado uno machacado bueno pues cuando el ascensor está a media altura sí que podemos dejarnos caer esa media altura pero más allá de media altura no porque perderíamos la vida y vamos bajando son 30 plantas cada edificio y cada edificio se considera un loop este es un juego como veis de loops de vueltas y estamos en la tercera vuelta también va a ser un juego en el que cuando acabemos no nos van a permitir grabar la partida una lástima pero en este en este juego pues no nos van a permitir salvar la partida o sea salvar la partida poner las iniciales al final cuando hacemos el récord y bueno pues en este juego también cuando te matan tampoco tiene continuaciones o sea una vez que te matan te mataron y metes otra moneda y vuelves a empezar desde el principio entonces pues el reto está en aprender a jugarlo llegar lo más lejos posible y hacer la máxima puntuación posible también estáis viendo que cuando llegamos más o menos a la mitad del edificio ya en este punto ya no hay lámparas colgantes estos tramos están a oscuras entonces pues no podemos aprovecharnos ahí me cae una vida no podemos aprovecharnos en esos tramos oscuros de las lámparas pero si veis que por ejemplo en la planta 10 ya vuelve a haber luz hay lámparas ahí mucho cuidado con los tíos cuando bajan ahí tiramos la lámpara y vamos bajando esa es la premisa principal del juego muy sencillo muy sencillo o sea la verdad es que es muy cómodo de manejar es enviciante es un poco la vuelta de tuerca de muchos juegos que había en la época porque esto era lo menos parecido a nada lo menos parecido a nada no había muchos juegos que se parecieran a este la verdad lo cual lo convertía en un juego muy atractivo y fue un juego de muchísimo éxito este juego llegó a ser portado a numerosas plataformas de hecho fue portado a yo ahí lo tengo por ejemplo para Game Boy que está genial es muy fiel al arcade está genial o sea pese a que la pantalla de la Game Boy pues es en monocromo bueno pues este juego se replica fenomenal y bueno pues como curiosidad os diré de este juego que fue portado también a Atari 2600 problema que al final pues no acabó cuajando el producto y pese a estar el juego totalmente terminado pues no no llegó a salir a la venta jamás fue portado también a ZX Spectrum a Amiga fue a un montón de sistemas y como digo pues yo tengo uno ahí en Game Boy ahí me pega un tiro pensando en que iba a pegar ese tiro justo en el techo del ascensor pues no pegó en el techo del ascensor y bueno pues nada es ir bajando con cuidadito sobre todo la clave de esto es tener paciencia ir con cautela y bueno pues ir controlando un poquito el tema de los ascensores hacia donde van los enemigos como reaccionan así que le echéis unas pocas partidas rápidamente le cogéis el truquito a esto y rápidamente hacéis seguro que más vueltas que la que yo voy a hacer aquí sobre todo veis que yo provoco mucho a los enemigos cuando el ascensor llega a la mitad pues bueno pues ahí estoy justo en el medio el ascensor que no acaba de venir justo cuando estás agachado si le das al botón de salto salta en el sitio y por eso pierdo esa vida porque el personaje no reacciona saltando a izquierdas y a derechas ni nada o sea salta en vertical y punto y por eso pierdo esa vida justo cuando yo tenía el nivel superado pero bueno como digo pues en cuanto vosotros probéis ya vais a ver que el juego pues está muy bien que envicia mucho y bueno pues que rápidamente en cuanto le dediquéis unas poquitas horas a este juego rápidamente estáis haciendo mejor partida que la mía pero seguro ahí nos volvemos a subir en nuestro coche nos vuelven a dar otro bonus en este caso son 3000 puntos por la tercera pantalla y bueno pues estamos ya en la cuarta pantalla del juego que es exactamente lo mismo son 30 pantallas y el objetivo es llegar abajo pasando por todas las puertas rojas este juego como digo también fue revisado 11 años más tarde que ya también ya vale pero bueno 11 años más tarde pues bueno la tecnología era otra y bueno pues el juego pues está mucho más cuidado mucho más actualizado de gráficos está muy bien de banda sonora está muy bien no es un juego excesivamente difícil es un juego que bueno pues que está muy bien a mí este juego en su día me gustó mucho y bueno pues la revisión pues también está muy bien me gusta la actualización que le hicieron a este juego y bueno pues bien seguro que lo vais a ver también aquí ese mira ahí machacamos a ese ahí me pegan en el tobillo porque justamente cuando estamos disparando o sea dándole hacia abajo a la palanca para atropellar al otro pues no se puede hacer otra cosa más que esperar a que lo machaques pero bueno que como digo que la revisión de ese juego el Elevator Action Returns pues también lo veréis aquí en el canal porque es un juego que como digo que no es muy difícil y que estéticamente me agrada bastante y bueno pues hemos hecho 31.950 puntos y ya está ya me han matado y esto forma parte de la intro del juego veis que ahí se cargan a uno tirando la lámpara a la cabeza bueno pues pues nada que lo he dicho que espero que os haya gustado es un juego muy simple muy sencillo seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis seguro que muchos de vosotros tenéis alguna anécdota buena con él y nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo juego y en el próximo vídeo vale un abrazo a todos amigos cuidarse chao chao